Minas de Tango, un homenaje a las grandes del género. Con las del Abasto, desde el año 1999, nacimos en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, una escuela, un conservatorio que trabaja, que se estudia música popular, ¿no? Y que justo, mirá vos, vino, nació con la democracia en el año 86 y ahora, hace dos meses, inauguró un edificio que es maravilloso, que los invito a quienes sean gustosos de estudiar, como nosotras hicimos la carrera de música y de música popular, en ese lugar maravilloso, en Avellaneda. El show es Minas de Tango, un homenaje a las grandes del género. Es hablar, evocar temas de autoras y de compositoras y de intérpretes mujeres. De eso se trata. Por eso hacemos de Eladia Blasquez, El Corazón al Sur, de Mercedes Simone, cantando, evocando a Tita Merelo, un tema que no es de ella, pero la pinta al óleo, que es Se Dice de Mí, un tema mío, de Rosita Quiroga, Apología Tanguera, Pero Yo Sé, de Azucena Maizani, y bueno, y después, este, y así. Varios temas, hablando de, queriendo reírnos un poco de este mito que dice que el tango es macho, este, y es mentira. Se dice que soy chueca, que camino a lo más lejos, que soy fiere, que me muevo, con un aire, con padrón, que parezco le guisamos, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda, y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si lo miro, y se queda así suspiro, resoplando como un por. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé, que a más de un gil deje de a pie, podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebuznar más, la fealdad que Dios nos dio, mucha mujer nos la envidió, y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.